Lo hacemos con el balance del COVID-19 registrado en las últimas horas en Venezuela. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ha informado que se han registrado 929 contagios por esta pandemia. Todos son de transmisión comunitaria y hay 18 personas fallecidas. Así como lo escuchan, este viernes se registraron 929 casos comunitarios de COVID-19, los cuales fueron detectados en las últimas horas por las autoridades sanitarias de nuestro país, elevando a 304.726 el total acumulado de contagios, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 95% al sumar 288.864 pacientes sanados. Así lo dio a conocer el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Freddy Ñáñez, durante un acostumbrado balance diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Bien, vamos con más información. En la isla de Coche, en el estado Nueva Esparta, fue inaugurado un centro de vacunación contra el COVID-19 en las instalaciones del Centro Especializado de Prevención y Atención Integral. Y el viceministro de Prevención, Seguridad a Ciudadana y Cuadrantes de Paz en Despalencia encabezó un despliegue de protección en la parroquia San José del municipio Libertador, en el distrito capital. Los funcionarios de Seguridad Ciudadana abatieron al alias El Viejo Anthony, supuesto miembro de la banda que opera en la cota 905. Anthony Nazaret Blanco Capote, alias El Viejo Anthony, fue abatido por efectivos de seguridad del estado La Guaira y Caracas tras un enfrentamiento en Naiguahtá. Este es el cuarto miembro del grupo amponil de la cota 905 en ser abatido en esta región costera, señalaron las autoridades. Según el parte policial, el hecho ocurrió en un sector entre Carmen de Uria y Los Caballos. El viejo Anthony estaba implicado en homicidios, secuestros, extorsión y terrorismo, además vinculado a la banda de El Coqui. También reseñaron que Anthony, de 39 años de edad, portaba una cédula que lo identificaba como Hollinger García. En el lugar del suceso, incautaron un vehículo Chevrolet Aveo color azul, una pistola marca Glock calibre 9 milímetros, un FAL calibre 7.62 con cereales devastados y una granada tipo M26. Esta operación fue ejecutada por una comisión mixta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira, el eje de investigación de homicidios de La Guaira y de Caracas y del eje de investigación contra robo y hurto de vehículos de Caracas. 12.15 minutos o más temprano, el periodista Luis Olavarrieta ofreció una publicación en su cuenta de Instagram donde indicaba e informaba a toda la colectividad del fallecimiento, el lamentable fallecimiento de la presentadora Yosemite Bermúdez. El comunicado dice lo siguiente, a los medios de comunicación y a su querido público cumplió con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Yosemite Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy 31 de julio en compañía de su hijo, sus hermanos y su círculo más cercano. Entre sus últimos deseos estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente en todo momento por parte del público hasta el final. Estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo. Y es que a pesar de que fueron momentos muy difíciles de fe, su fe se mantuvo incrementable y es que el mensaje que quiso dar a todo aquel que transita por tan compleja situación, ella aprovechó para expresar el más profundo agradecimiento a sus amigos, a todo el equipo médico, a sus enfermeras, igualmente a la Fundación Frigiluxo. Gracias por tanto. Esto lo escribe Luis Olavarrieta en un comunicado que realizó más temprano a través de su cuenta en Instagram relacionado al fallecimiento de la venezolana Yosemite Bermúdez, reconocida presentadora de televisión y que minuto a minuto se siguió a través de la internet, de las páginas y medios de comunicación, todo el tema de su lamentable enfermedad. Compartimos con ustedes imágenes para siempre recordarla con la mejor sonrisa, por su buen trabajo que ella hizo por nuestro país, de llevar entretenimiento, de llevar información. Le pido al director, por favor, que comparta imágenes a sus amigos, paz a su alma. La vicepresidente ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se instaló el Consejo Superior de Economía, comisión de la Asamblea Nacional. La información sobre el encuentro fue difundida por el diputado Luis Eduardo Martínez mediante su cuenta en la red social Twitter. Durante la reunión, ambas partes acordaron establecer una hoja de ruta encaminada hacia la reconciliación y la paz. Martínez indicó que la jornada contó con la participación de los representantes de Fede Cámaras, Carlos Fernández Gallardo, presidente de la organización, y Adán Celis, primer vicepresidente. También estuvieron presentes los parlamentarios José Gregorio Correa, Oscar Ronderos, entre otros. Seguimos con más información, actualizamos nuestro portal www.globovisión.com. Venezuela estudia sancionar a Plus Ultra por vender vuelos o no autorizados. Información que está publicada y que compartimos con todos ustedes a través de la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Venezuela anunció que iniciará una investigación que puede derivar en sanciones a la aerolínea Plus Ultra por la venta de billetes de la línea Madrid-Caracas, una ruta aérea no autorizada por el gobierno del país. A fin de garantizar la correcta prestación de servicio público de transporte aéreo, el INAC informa al público en general que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas en rutas no autorizadas por las autoridades de Venezuela es contraria a la normativa aeronáutica. Así lo dice un comunicado del INAC y que ustedes pueden revisar ingresando a globovisión.com. Cambiamos de tema, algunos comercios de la ciudad capital comenzaron a recibir criptomonedas como método de pago. El municipio Urdaneta por el estado de Miranda, John Mar Delgado, indicó que su plan de trabajo se enfoca en lograr la mejora de los servicios públicos y atenciones médicas en la localidad. Tenemos un plan con el aseo que tiene que pasar por lo menos una o dos veces por semana por cada sector, no puede faltar. Eso es algo fundamental y estamos tratando de consolidar eso, siendo ya Dios mediante alcalde del municipio, queremos trabajarlo también con nuestras estructuras, con nuestros líderes comunales, con nuestros jefes de UBCH, con nuestros líderes de calle, para de una u otra manera ir concientizando a la población del municipio Urdaneta al reciclaje de los servicios de desecho sólido y nosotros poder también generar algún tipo de ingreso para las mismas comunidades. Tenemos también la propuesta en la salud, nosotros no podemos tener centros de salud que no tengan médicos, medicina y los equipos correspondientes, principalmente el enlace con el gobierno nacional. Es importante que el gobierno municipal tenga los enlaces correspondientes, no solamente con el gobierno regional, sino también con el gobierno nacional. Y posteriormente las mesas de trabajo, en cuanto a las mesas de salud, atacarlas evidentemente con las estructuras del partido, con la población que son los que realmente saben los problemas de allí y buscar las alianzas correspondientes para que nos llegue no solamente las medicinas que están llegando, pero que se le dé la supervisión y el control necesario a esos medicamentos que están llegando. El abogado y también servidor público expresó que atenderán otros factores que permitan impulsar los valores y la mejora de calidad de vida. Queremos también impulsar la educación, la cultura, el deporte, queremos nosotros rescatar los valores patrióticos de nuestro municipio, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar en el municipio Urdaneta, pero también queremos llevar en el municipio lo que es el plan de asfaltado, el plan de alumbrado. Todo eso lo vamos a realizar progresivamente, de manera pausada, de manera objetiva, de manera priorizada, pero con las estructuras. La situación inmediatamente hubo y hay un despliegue de los organismos de seguridad, particularmente de protección civil. Hasta ahora se tiene precisado afectaciones en tres de las seis parroquias del municipio Simón Bolívar, a saber la parroquia Naricual, la parroquia San Cristóbal y la parroquia El Carmen. Aún se está por precisar con exactitud la cantidad de familias que han sido afectadas por esta situación, pero indiscutiblemente está por encima de los 100 hogares afectados hasta ahora. La situación de El Callao en el estado Bolívar se vio afectada por las fuertes lluvias que dejaron las casas de unas 500 familias completamente inundadas. El presidente de la Fundación Minasoro y la Organización Primero Venezuela del sector, Alejandro Briceño, reveló que la falta de mantenimiento en drenajes y alcantarillas ha afectado la situación. Destacó que la vialidad y los sistemas de drenajes presentan profundos daños debido a la carencia de controles relacionado al transporte pesado de material aurífero. Cabe destacar que tras las... Compartimos con ustedes información, ya la van a tener en sus pantallas, que aparece publicada en globovisión.com. Tiene que ver con la Contraloría porque extiende proceso de actualización de declaración jurada de patrimonio hasta el próximo 31 de agosto. Así como le escuchan, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, anunció que el proceso de actualización para la declaración jurada de patrimonio correspondiente al año 2021 se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. Es decir, anunció que la declaración jurada de patrimonio, que culminaba el 31 de julio, tendrá una prórroga hasta del 1 al 31 de agosto del presente año. Esto debido a los diferentes ataques que han sufrido, dice, el sistema eléctrico en el país y que ha impedido que sus funcionarios públicos cumplan con su obligación, explicó Elvis Amoroso en rueda de prensa desde la sede de la Contraloría General de la República. Más información ingresando a globovisión.com.